A veces me siento como un extraño ser Todos me dicen que es lo que tengo que hacer Para un pulitón, no está, pero cual Para mí lo que hago esta vez Mis amigos me dicen que tengo que formalizar Que busque un empleo y que haga una vida normal No está, pero cual, me sigue gustando y acabaré Mis amigos me dicen que tengo que formalizar Que busque un empleo y que haga una vida normal No está, pero cual, para mí lo que hago esta vez No está, pero cual, me sigue gustando el cabaret No está, pero cual, me sigue gustando el cabaret No está, pero cual, me sigue gustando el cabaret No está, pero cual, me sigue gustando el cabaret